muchos han sido los rumores de las nuevas líneas que mea constructs planea sacar entre ellas la popular serie game of thrones aunque aún no hay imágenes existe al menos una página que ofrece para preventa dos sets el primero danaris tangarian y un dragón con el precio de 62 dólares con 92 centavos y el segundo la batalla del caminante blanco con un precio de 20 dólares y 50 centavos ambos con fecha de lanzamiento del 1º de septiembre de 2019 algo tarde desde mi punto de vista pues pudo haber actuado antes y tener los juguetes listos para el tan esperado final de la serie y así poder ofrecer un mayor número de sets y figuras para los fans por otra parte ghostbusters podría sumarse a las files de mega una licencia que ya posee mattel en esta misma página se ofrecen dos sets en preventa con hombres confusos surtido de tubos de ensayo slime y surtido de tubos de ensayo slime en blind pack algo así como los conocidos blind bags al parecer las figuras se venderían en tubos de ensayo con slime esto no es nuevo pues ya se ha hecho antes con breakout beasts difícilmente sabremos con exactitud la diferencia hasta que se muestran las imágenes ambos sets cuentan con un 51 por ciento de descuento y un precio de 49 dólares una fecha de lanzamiento más próxima el 20 de mayo de 2019 esperemos que sean los de la serie original y no los del remake no olvidemos que estos son sólo rumores y que internet está lleno de ellos esperemos que no sea una falsa noticia y podamos verlos muy pronto blockers cambio y fuera no negableibles no no vamos vamos Gracias.